Shikai es un software para radiólogos que les ayuda a detectar lesiones en el páncreas. Analiza de manera automática todos los tags y resonancias, detecta estas lesiones y las clasifica entre las que tienen potencial de ser cáncer en el futuro y las que no. Y con toda esta información el radiólogo puede hacer un mejor diagnóstico y una mejor gestión. Shikai está aquí en primer lugar para hacer networking porque al final los contactos con otras empresas y las sinergias son muy importantes porque al final son personas que han pasado por lo mismo que tú y que puedes ayudar y te pueden ayudar. Y luego también para buscar inversión. 4 Years From Now es para nosotros uno de los grandes eventos del año. Yo creo que se está demostrando que al final Cataluña y Barcelona en concreto es un lugar en el que estar si eres emprendedor. El premio Emprende21 realmente para nosotros es muy importante porque un premio a la mejor startup de Cataluña es un gran reconocimiento. En Barcelona Activa realmente estamos en contacto con ellos desde el inicio y realmente para nosotros ha sido un apoyo continuo, desde formación, ayuda en determinados momentos para a lo mejor cosas que no sabíamos muy bien cómo hacer, contacto con otras startups. O sea, ha sido un acompañamiento que para, como era nuestro caso, personas que no han emprendido nunca ha sido muy, muy útil.